hola amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas bolsas roblox son bolsas sorpresa y tienen un premio adentro las puedes hacer para ti o para tu mejor amigo luego de abrirlo tengo el tutorial si lo quieres ver primero vamos a sacar y a ver qué premio nos tocó y es una edición naranja vamos a ver cuál es y es este aquí épico ahora vamos a ver los demás por aquí tenemos los accesorios y el cuerpo para que es el cabello zapatos rostro y el outfit o sea la ropa y por aquí está miren lo que bonito es un squishy vamos a abrir los accesorios y el outfit una blusita y una falda y listo así es como queda y este es el personaje queda súper bonita verdad ahora te enseñaré el tutorial vamos a hacer primero la portada y luego el personaje y para iniciar con este tutorial por aquí tengo los dibujos y vamos a marcarla con un marcador negro y así es como queda la portada por la parte de adelante vamos a hacer la parte de atrás y ahora vamos a pintar y ahora vamos a pintar y 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 así es como terminamos la portada y y y y y y y y luego de remarcarlos con marcador negro y pintarlos vamos a recortarlos y a usar cinta o tape ahora con el papel que nos sobra vamos a recortar otro igualito a este para colocarlo en la parte de atrás y hacer el squishy y y así queda cuando recortamos los dos ahora vamos a pegarlos con cinta y y y y y y y ahora vamos a recortar alrededor y cuando nos quede algo así recortamos en tiritas los bordes en tiritas muy delgadas y cuando lo tengamos así ya podemos unir los dos vamos a colocar este por detrás y vamos a unirlos así pero vamos a dejar un espacio siempre para poder entrar el relleno por ejemplo por aquí para el relleno puedes usar algodón o papel yo voy a usar papel higiénico en este momento y así es como te va a quedar y a toda la ropa también vamos a colocarle cinta ahora vamos a despegarlos y acortar los ahora vamos a empacar la ropa y los accesorios y para eso vamos a usar estos cuadritos de papel voy a recortar cinco de estos y así recorté cinco y estos son para colocar aquí encima pero 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 y 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 así es como queda todo listo por aquí tengo todos los accesorios outfit rostros zapatos cabello por aquí está el muñequito y vamos a meterlo aquí en un sobre esto lo vamos a cerrar muy bien por aquí y lo vamos a introducir aquí y también vamos a empacar estos y así es como que vamos a cerrar muy bien con pegamento por aquí y así es como queda completamente cerrado y así es como queda completamente cerrado y y y y y Si quieres que haga más de estos, quedó súper bonito, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!